Esta fue la violenta respuesta que recibieron Elisa Valles y su compadre Hernán Vallejo luego de que exigieran a una mesera de un Waffle House ubicado en Carolina del Norte que les atendiera de buena manera. Otras personas piensan que no, que la palabra vete para México no es racial, pero sí es racial. Tú no puedes tratar a una persona, vete para tu país. Para mí sí es una persona muy racista, se puede decir. La discusión se extendió por varios minutos y los insultos iban de lado a lado. ¿Te crees que puedes humillar a los mexicanos? ¡Ping***, mexicana, lárgate para México! ¿Eso me dijiste? La mesera los amenazó con que llamaría a la policía si no se iban, pensando que eran indocumentados. Mientras otros hispanos salían del lugar molestos y avergonzados por lo que ocurría. La mesera cumplió su promesa y llamó a la policía. A los pocos minutos, tres oficiales llegaron al lugar. Melisa pensó que sería para ayudarla, pero todo empeoró. El policía se acercó a mí y lo primero, yo le dije, mira, oficial, es todo lo que pasó ahí adentro, dice, what happened. Pero oficial no me escuchó. ¿Para qué les voy a decir que me escuchó si no me escuchó? Lo primero que me preguntó era que si tenía un ID y que si tenía seguro social. Su compadre Hernán Vallejo estaba sentado en el auto de Melisa, del lado del copiloto, cuando un oficial se le acercó y le pidió mostrar su identificación. Al darse cuenta que era indocumentado y tenía una identificación de otra persona, fue arrestado. Le revisó su cartera, le encontró un papel, un papel que tenía como una identificación. Seguro ni se miraba, el papel estaba todo viejo roto. Y el policía dijo que traía una ID falsa. Actualmente permanece preso con hall de inmigración y a punto de ser deportado en la cárcel de la ciudad de Selma, ubicada al oeste de Carolina del Norte, donde se le aculsa de falsificación de identidad, identidad falsa y manejar bajo las influencias del alcohol. Y el policía decidió darle todos esos cargos y también le dio los cargos de DUI, sin él estar manejando y sin estar tomado. No le hizo ningún tipo de examen. Yo lo que, como yo lo vi, ahorita los policías van a hacer lo que quieran, nos van a detener por lo que sea. Intentamos conversar con la empresa Waffle House para saber qué ocurrió con esta empleada, pero no logramos obtener respuesta hasta el momento. Reportando desde Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.